hola telemedicine es increíble porque tu tour guía paisa rusa a lo de Emilianca va para Kazan para ver el partido de Colombia yo conseguí mi etiqueta es muy fácil gracias a mi fan ID tú tienes que entrar la página web de transport.fifa2018.com y tú puedes conseguir etiquetas en tren gratis como hice yo entonces así es mi paseo siempre empieza con vos estoy en la estación de trenes de Vaxal Kazansky estoy aquí con un colombiano que también como yo empacó sus maletas para ir a Kazan estamos listos como sientes antes de partido del siglo no muy muy emocionados muy felices ojalá que Colombia pueda ganar y nosotros creemos en ellos y no y seguimos seguimos para adelante y como consiguieron tus etiquetas a ir a Kazan con fifa así es como yo tú tienes que entrar la página web y mostrar tu etiqueta al partido y después eso es gratis muchachos así como me gusta entonces entonces que vamos Colombia vamos con todo a Kazan con telemedicina aquí estoy yo cerca al tren que va para Kazan tengo tres maletas grandes y mi cabeza llena de emoción para ver Colombia ganando eso es muchachos municipios no Gracias por ver el video.